¡Olé! 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 ¡Control invertido! Sin gafas, vuestra madre en bicicleta y en patinete, desgraciado. ¿Me quedé? ¿Dejan la racha? Es que ni con la racha, ¿eh? De verdad. De verdad, ¿eh? La racha, dejadme la racha. A falta de una partida para 500, tío. Bueno, yo esta partida no puedo jugar, chavales. O sea, es imposible moverme. Control invertido. Esto es una fumada mental, ¿vale? Así que... Y aparte sin gafas. Así que, liado, ¿vale? Si perdemos, pues bueno, el único que se tiene que ir es PGA, ¿vale? PGA, lo siento mucho por ti, pero la gente del chat tiene una cabrona. Ponme una que sea jugando haciendo el pino. No te preocupes, te caes río. No, si es que el problema es que no me voy a poder mover. Si es que no es solo sin gafas, es que tenéis control invertido, serio. O sea, es que no me puedo... No voy a moverme. O sea, sé que me muevo aquí, pero es más complicado que lo que parece. Entonces, bueno. Puedo hacer una cosa y es jugar así. No, pero es imposible también. Es inviable. Tengo que ir automático. Y ya está. Y no, no puedo hacer nada. Tengo que ir full automático y full moverme, porque es que no sé entonces cómo es. Me ha puesto el muro perfecto, tío. Encima, o sea, encima me han humillado. Me he jodido la racha, tío. O sea, qué pena, de verdad. Alguna vez que podía conseguir una racha en condiciones, tío. Que se veía... Me he puesto el escudo para nada. Espérate que me he tenido gol, ¿eh? Espérate que ganamos todavía, tío. Bueno, al menos el hecho retrocede, ¿sabes? Tío, en vosotros depende. A vosotros tenéis que jugar como se midió, o sea, ahora, ¿eh? Yo tengo que ir full automático. No es más. Vamos, joderos. Chupadla, chupadla, chupadla. Partida con controles. Invertido sin gaza. Toma, toma. Venga, ¿eh? Vamos. Aquí el pechito. Y las 500. Es que... Vaya partida más épica. Vaya partida más épica, tío. Esto es para subirlo a YouTube, ¿eh? Hostia, qué partidazca, tío.